Stereo Ray, la radio de los clásicos Ey chica, ey chico ¡Suscríbete al canal! ¡Hey chica! ¡La tormenta! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa latina! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa latina! ¡La casa! ¡Hey chico! ¿Qué pasa? ¡Vaya, vaya! ¡Se vibramos! ¡Hey chica! ¿Qué tal? ¡Vaya, vaya! ¡Vamos a bailar! ¡Hey muchachos! ¡Comen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Wanna be my lover! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!